Once again Ya hice más Once again I pick up the microphone Once again I'm telling you Ya hice más Once again I pick up the microphone Once again Oye mi amiga Creo que estás confundida Para qué lado Está llevando tu vida Que no te das cuenta Que tu cuerpo lastima Y que tu mente No volverá a ser la misma No te has fijado En el tiempo malgastado Metiéndote veneno Y tu sangre intoxicado Te has ocultado Has mentido y engañado Olvidaste a tu familia Y yo Hago un llamado Para tu reflexión Que vaciles conmigo Las letras de mi canción Hago un llamado Para tu redención Camina conmigo Pisateando a Babilón Cree en ti misma Abandona el sufrimiento Amígate con ya Será tu sustento Que las entradas y salidas De estos tiempos Pura bendición Sentirá lo que siento Once again Ya hicimos ¿Les puedo pedir un reading? A ver Y once again I pick up the microphone Once again I'm telling you Try the most Once again I pick up the microphone Once again Yo Che Oye mi amiga Gracias a confundida Para qué lado está llevando tu vida Que no te das cuenta Que tu cuerpo lastima Y que tu mente No volverá a ser la misma No te has fijado En el tiempo malgastado Metiéndote veneno Y tu sangre intoxicado Te has ocultado Has mentido Y engañado Olvidaste a tu familia Y yo Hago un llamado Para tu reflexión Que vaciles conmigo La letra de mi canción Hago un llamado Para tu redención Camina conmigo Pisa tanto David Cree en ti misma Abandona el sufrimiento Amígate con ya Será tu sustento Que las entradas y salidas De estos tiempos Pura bendición Sentirás lo que siento Un saludo para toda la gente de México De Colombia Rastafari Give us strength to fight Mamma amiga Give us strength to fight Rastafari Give us strength to fight Mamma amiga Give us strength to fight Alica pone mic Para el Orange Vino a cantar Toda la gente en el lugar Quiero saber Cómo está Decime yeah Chile Decime yeah Argentina Uruguay Decime yeah Brasil Galán 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 Siente el sabor De la sinceridad Palabras venenosas Pueden hacerme mal Siente el sabor De la sinceridad Palabras positivas Pueden llegar a sanar Siente el sabor De la sinceridad Galán No te detengas Galán De la maldad Más terrible y arderá el fuego, las obras de tus manos construyeron o destruyeron, con palabras suaves me muevo, yo no me mareo, y la tierra de los padres de Ayanaí no te espero, tanto el trabajador de la iniquidad, la CLCB y policía pa' controlar, que el pobre no duerme de tanto desear, lo que el pico cuida, tanto que no encuentra la paz, siente el sabor de la sinceridad. Galán, siente el sabor de la sinceridad, palabras venenosas pueden hacerme mal, siente el sabor de la sinceridad, palabras positivas pueden llegar a sanar, y siente el sabor de la sinceridad. ¡Check! ¡Cuatro! Y esto no es en el plástico, ni estático, ni mediático, cachetada para los apáticos, es mi trabajo práctico, no río en piloto automático, solo de vuelo es escénico, canto de raza para y bailan hasta los estéticos. Galán, siente el trabajador de la iniquidad, la CLF y policía pa' controlar, y el pobre no duerme de tanto desear, lo que el rico cuida, tanto que no encuentra la paz, siente el sabor de la sinceridad. ¿Se ve que engañó? ¡No! ¡No! Vamos a cantar otra vez, ¿eh? ¿Sí? Decime galán, 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 Me dé tanto desear, lo que el rico cuida tanto que no encuentra la paz Tienes el sabor de la sinceridad, galán, no te detengas, galán Yes, 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 ya Yes, 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 no te detengas, galán, 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 no te detengas,